¡Atreme y sube, atreme y sube! ¡Atreme y sube, atreme y sube! ¡Atreme y sube, atreme y sube! ¡Gracias! Con me loco, con me loco, con me loco, con me loco Sólo realmenteUna conmigo seonn amazing Y de mi coluncie le Las mitz lipas concerneres Des y pa' la Té Des y pa' la Té Que me perpetua sin Des y pa' la Té que me perpetua sin Des y pa' la Té 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 Que me perpetua sin Des y pa' la Té Des y pa' la Té Vete con 280 Que meụcua sin Pero que me encagate Que me dane Ya... Aunque aqui Hora de Mierda Estossa Estoy contar Neucita Si romero los papeles, si tu marido es un minuto cuatro de la tele Si tu marido te está empezando, diablo No se si me capas que no, que no, que no son nada Es un mecosito que Thisbox No se si me capas putzójalo Ah te voy entre guindas Ah te voy entre guindas Ah te voy entre guindas Ah te voy entre guinda Ah te voy entre guindas Quiero que quieres ańskate icatecapecapecape Quiero que quieras instantáne researchateW Porque quieres ańskate Quiero que quieras instantáne Desacadate, 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 que me llevo a ti más Ahora yo quiero ver la uña del juez que está bebiendo